La soledad Desborda y el alma encendida de pena Que nunca se esconda Que ahora mis manos la llevan Allá donde quiera llegar Que nunca se esconda Que ahora mis manos la llevan Allá donde quiera llegar Y era todo tan extraño Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Y ahora la razón me lleva A no levantarme A no debatirme A consumir riesgos de lo que queda De este naufragio Marchito que su orilla No encontrará Me cede sin decirme Que entre su pecho No encontraba un remanso de paz Me cede sin decirme Que ahora mis manos la llevan Que ahora mis manos la llevan Y ahora mis manos la llevan Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Y era todo tan extraño Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Y era todo tan extraño Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Ya me cansé de latir Gracias por ver el video.